¿Hasta ahora? Sí. No, no, no. He paseado un poco. Se ha emocionado mucho, sí. Muchísimo. Y ni qué decir tiene que hará algo. Seguro, los conciertos serían la solución, pero él está muy mal. Dudo que pueda dar conciertos. Pero, ¿lo pensará? Lo hará. Eso he dicho. Si es humanamente posible. No, no, no me crees, ¿verdad? Para ti yo soy un embustero. Vuelve y ensucia su nombre. No me creas, pero te juro que Frederick es Frederick. No ha olvidado nada. Si tuviera una pizca de fuerzas, sé que él... ¡Adelante! Joseph, acabo de ver a Frederick. Me ha pedido que organice una gira. ¿Ha oído lo que he dicho? Una gira de conciertos. ¿Por qué se asombra, mi querido Louis? Ahora mismo le decía a esta joven que estaba seguro de ello. ¿Crees que en eso consiste la fuerza, la nobleza? Yo a eso le llamo debilidad. Pon tu vida en manos de los demás y solo quedará de ti aquello que ellos generosamente decidan conservar. Nadie conoce la selva de los humanos mejor que yo. Nadie ha luchado tan amargamente para sobrevivir. Mi talento y mi ambición no tenían ninguna importancia en los ojos de los hombres por el mero hecho de ser mujer. Yo enterré a la mujer, firmé con nombre de varón y me puse pantalones para ser como ellos. Sí, y tenía su misma moral, ni más ni menos. Tal vez creas que no pagué ningún precio por ello. Año tras año tuve que soportar el desprecio y la calumnia, pero tenía que pensar en la recompensa. Yo me marqué mis propias reglas y todo lo que me propuse lo conseguí. Tú, siguiendo mi ejemplo, has llegado a ser grande. Y aunque miles de infelices vinieran a suplicarme para que me uniera a sus causas perdidas o pedirme que salvara sus miserables y tristes vidas a cambio de la mía, no movería ni un solo dedo por ayudarles. Ahí reside la fuerza y la dignidad. ¡Frederick! ¡Playerick! ¡Gracias! 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 Esto es tierra polaca. No lo olvides jamás. ¡Gracias! Y que el hombre digno de aquel don debía acercarse más a su pueblo cuanto mayor fuese su grandeza y luchar con la fuerza de su talento. No entiendes que realizar esa gira es literalmente un suicidio. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Profesor... Constancia, ¿y el profesor? Llegará pronto. ¿Y Franz? Está en la habitación de al lado. Quisiera escuchar el piano. Dile a Franz que toque para mí. No quisiera interrumpir, Messier, pero es sumamente necesario. ¿Descansamos un momento? No, Messier Delacroix. Continuemos. Sí, profesor. Frédéric se está muriendo, Madame. Madame, ha pedido verla. ¿Está usted satisfecha? ¿Conoce algo que pueda reemplazar una vida tan extraordinaria? Sí. La fuerza que él ha sembrado en millones de corazones, Madame. ¿Querrá venir a verle? Creo que no. Comete un error queriendo verme. Yo siempre fui un error. y ahora ya no le pertenezco. Buenos días, profesor. Continúe, Messier Delacroix. Padrío. 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 Amén. Estaba demasiado enferma para venir. Entiendo. Siempre tiene razón. Puede que sea mejor así. Es como volver a casa. Sí, Frederic. Estamos en casa. El viaje a París fue maravilloso. Sí. No te lo había dicho. 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 No te lo había dicho.